Bueno, he creado esta lista de reproducción de cómo instalar los diferentes servidores de Windows y sus versiones porque sois muchos los que me habéis pedido que haga este tutorial, las diferentes versiones y es que lo que voy a hacer es tanto instalar Windows Server 2012 R2 como 2016 y 2019 y vamos a utilizarlos en todos los laboratorios que hacemos en No Solo Hacking, tanto para hacer hacking, tanto para instalar el directorio activo, DNS, DHCP, servidores FTP, servidores web, de todo vamos a hacer, así que es importante que sepáis cómo instalar bien este sistema operativo de Windows, pero más importante todavía es que os suscribáis al canal de No Solo Hacking, que echéis un vistazo los que no sepáis instalar todavía Windows Server a estas listas de instalación de Windows y veremos también cómo vamos a hacer lo mismo con Linux, así que suscribiros y así cada cosa que vayamos incorporando al canal, PAM, os aparecerá y estaréis al tanto siempre. Venga que empezamos, esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantuche. ¿Cuál es el requisito para poder instalar Windows Server? Pues muy fácil, bajarse lo que se llama Installation Media, ¿no? El CD, la ISO, el disco duro ya instalado para la máquina virtual, cualquier cosa que nos permita hacer la instalación. Yo voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo y lo que vais a hacer vosotros es acceder aquí y vais a elegir la versión de Windows Server que queréis instalar. Como veis tenéis en la mayoría 180 días para poder jugar con ella antes de que tengáis que meter una licencia. En nuestro caso Windows Server 2012 R2 es la que vamos a ver, así que le damos al más y aquí dice ¿qué quieres bajártelo? La ISO, el app virtual, nosotros no vamos a bajar la ISO, le vamos a dar a continuar. Aquí, bueno, pues vamos a meter los datos que queramos, no lo inventamos, vosotros poned los que queráis, de verdad o mentira, esto ya es, elección muestra, Australia, lo que sea. Y le dais a continuar. Solo para la versión 2012 os va a elegir, os va a dar la opción de elegir entre 32 bits y 64 bits. ¿Por qué? Porque a partir de la versión 2016 en adelante ya no hay para la versión de servidor 32 bits, van a ser todas 64 bits. Así que vosotros elegís el idioma, yo para todos estos tutoriales, para hacer la vida más fácil, voy a coger español, pero yo estoy acostumbrado a trabajar siempre en inglés, pero bueno, si me la pongo en inglés os podéis hacer un poquito de lío. Le dais a descargar y así es como os hacéis con la ISO, la guardáis, ¿no? Bueno, yo esto ya lo he hecho, así que no hace falta que perdamos el tiempo. Vamos a crear la máquina virtual y yo la voy a crear en Hyper-V, vosotros utilizar el software de virtualización que más os guste. ¿Que te sientes cómodo con VMware Workstation? Pues úsalo. ¿Que te sientes cómodo con VirtualBox? Pues úsalo también, si al final es lo mismo. En la filosofía de crear máquinas virtuales, al final es la misma, es decir, en la RAM que quieres utilizar, el disco duro, la CPU, todas esas cosas. Venga, nueva máquina virtual, le damos un nombre, Windows Server 2012 R2 Template, le voy a llamar plantilla Template, porque lo vamos a utilizar para todas las prácticas que vamos a hacer en no solo hacking, que son muchas. Vamos a decirle que no me guarde los archivos de la máquina virtual en el sitio por defecto, sino que la quiero en esta ruta, en vuestro caso, la que a vosotros queráis. Especificamos la generación de la máquina virtual, yo voy a coger la generación 1, aquí tenéis una descripción de qué consiste cada una, y le vamos a dar memoria, vamos a darle chicha, vamos a darle 8 GB. Yo le voy a dar 8 GB, porque tengo 64 GB en el ordenador, vosotros le dais las que podáis. Yo os aconsejo en mínimo 4 GB, si no os va a ir ahí lento, lento, que vais a tardar 4 días en poder actualizar luego la máquina. Siguiente. Yo tengo creado un disco virtual con acceso a internet, bueno, pues lo conectamos ahí, pero podría no conectarlo y trabajar offline. La siguiente opción es conectar un disco duro virtual. Podemos, aquí dentro, 3 opciones. Crear un nuevo disco duro virtual, que es lo que quiero, y lo hacen en esta ruta, con esta capacidad, que la puedo editar, de 150, 200, 1 TB, lo que queráis. Entonces, usar un disco duro existente, ya lo tenemos instalado y lo queremos importar, o simplemente la tercera opción es, ahora mismo no quiero hacer la instalación, ya más adelante le meto yo el disco duro. Le damos al siguiente, y aquí es ya donde tenemos las opciones. ¿Instalar el sistema operativo más tarde? No, yo quiero instalarlo ahora, así que es la siguiente opción. ¿Y de dónde? De una imagen ISO que nos hemos bajado, ¿ok? Vamos a cogerla, y en este caso es 2012 R2. Pues venga, siguiente. Y ya este es el resumen de todas las opciones que hemos escogido en este fantástico wizard asistente. ¿Ok? Finish. Bueno, pues se está creando la máquina, así que... ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a arrancarla. Start. Mientras esto va arrancando y demás, acordaros, suscribiros al canal, no os perderéis nada. Vamos a crear monitorización con Nagios, con Icinga2 probablemente. Vamos a hacer virtualización, vCenter, vSphere, laboratorios de Active Directory, DNS, DHCP, montones de cosas. Y no os perdéis nada. Suscribiros, dar a like y ya por ello. Venga, abrimos la máquina y aquí elegimos el idioma. Lo vamos a estar en español, formato de la hora español y el teclado vosotros elegiréis español o algún derivado. Yo en mi caso, como vivo en Irlanda y mi teclado es irlandés, voy a coger el teclado irlandés. Vosotros el que queráis. Le damos a instalar ahora y vamos a darle caña a la instalación. No voy a documentar Windows Server 2008 porque ya está deprecado. Ya no está soportado, no se debería usar, dejar de usarlo en todos lados. Bien, tenemos dos opciones, como en toda la instalación de Windows, estándar o data center. Aquí podéis ver un poquito qué es. Yo voy a utilizar la estándar. Y dentro de la estándar tenemos dos opciones. Server core, es decir, un servidor sin ninguna interfaz gráfica, solo a golpe de comando y powershell vamos a poder configurar todo. O con interfaz gráfica, ventanitas y demás, que es la que vamos a seleccionar nosotros, con Graphic User Interface, que es el acrónimo de UI. El chorro legal que no se lo lee ni Cristo, aceptamos los términos. Y aquí tenemos dos opciones, actualizar un sistema operativo ya existente, no es el caso, no vamos a actualizar de un Windows 2008, vamos a hacer una instalación nueva. Le damos a la segunda opción y aquí es donde ya jugamos con tablas de particiones. Podemos crear aquí volúmenes, particiones y jugar con todos los discos duros de la máquina. En este caso solo tiene un disco duro, si tuviéramos más, aquí aparecería. Si queréis crear una partición, bueno, pues la creamos, imaginaros, de 75 gigas. Vamos a aplicar y me pasa un cero, ahí. Y nos alerta de que va a crear unas particiones adicionales necesarias para el sistema. Bueno, pues le damos que sí. Y aquí es esta partición del sistema. Esta es la partición que he creado y este es el espacio libre. ¿Que no queréis hacer particionados? ¿Que no os interesa para este ejemplo o para lo que vais a hacer? Bueno, pues eliminamos todo. Y partimos de todo el disco. Siguiente. Y aquí ya empieza la instalación. Y esto ya va a tardar un poquillo, así que mientras se instala, tomaros un café. Os invito yo, suscribiros y vamos a por ello. Bueno, pues esto ya está casi acabando. Está con las actualizaciones. Y después de esto seguramente que quieras reiniciar el sistema. Así que cuando vaya avanzando esto, voy a reanudar y así nos alarga mucho el vídeo, chicos. Ya se ha reiniciado el servidor, así que mientras esto va arrancando, recordaros que tengo una página de Ko-Fi para que me podáis invitar a Café si os gusta lo que hago. Vamos a ver la paginilla y todo, todo, todo lo que donáis, todo lo que donáis va directamente a una obra benéfica. Entonces, aparte de eso, yo cada mes dono unos 25 euros a la obra benéfica que creo que más me gusta en ese momento, ¿no? O que más se lo necesita, ¿no? La última en abril ha sido para Penina. Para ayudarla a poder hacer o comprar fertilizante para hacer cultivo orgánico en Kenia de su huerta y que puedan comer su familia, venderlos y demás. Así que los 25 dólares que del mes de abril ha ido para ella, así que por favor donad, no me voy a quedar ni un duro. Siempre pongo lo que recibo y a dónde va, lo justifico, así que no tengáis miedo. No necesito los 2 euros de donación, pero hay otra mucha gente en el mundo que lo necesita, así que por favor donad. Y vamos a ayudar ante todos un poquito. Así que ya sabéis, ¿eh? Ko-fi.com.carlosmelantucci, ¿ok? No olvidéis. Bueno, pues esto sigue aquí preparando dispositivos y demás después de la instalación. Y dentro de poco vamos a poder establecer la password de la cuenta de administrador, que es la cuenta que podemos manejar y usar para loguearnos con máximos privilegios en Windows. Va a ser uno de los objetivos principales cuando hagamos los laboratorios de hacking, ¿ok? System y administrador. Se está reiniciando otra vez, así que voy a pausar el vídeo y alarren. Esta es la parte que os comentaba en la que definimos la contraseña de administrador, así que la que pongáis, acordaros, ¿eh? No seáis muñones y no os acordéis luego, no os vais a poder loguear, así que todas las cosas cuando instaléis acostumbraos siempre a documentar. Si no, estáis perdidos. Finalizamos y ya dentro de poco nos va a presentar la pantalla para hacer login y poder loguearnos como administrador. Venga, control al suprimir, administrador y metemos la contraseña que acabamos de definir ahora, ¿eh? Vamos, ahí nos carga el perfil de la sesión para administrador y todas las instalaciones de Windows cuando iniciéis sesión por defecto siempre os va a abrir lo que se llama server manager en inglés o administrador de servidor donde vais a tener una especie de overview de taskport o algo así, por así decirlo, vamos, donde a un vistazo rápido vais a poder configurar muchas cosas en los servidores, tanto roles, tanto el nombre del servidor, la IP, updates, todo, 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 así que ahora veremos cómo lo hacemos. Fijaos aquí abajo pone la licencia de Windows expiró. Esto es la primera vez que me pasa, que en amasizarlo me dice que ha expirado cuando tenemos 180 días de gracia, de periodo de gracia, pero os voy a decir luego en otro vídeo cómo legalmente podemos extender esto, ¿ok? Así que no os preocupéis si os pasa. Bueno, pues este es el amistad del servidor, aquí podemos agregar roles, transformar este servidor en un servidor de ficheros, un servidor web, un servidor de radios, un servidor de enrutamiento que lo veremos para el curso de SCCM que tenemos en Udemy. Así que, ¿qué tenemos que hacer siempre cuando instalamos un servidor? Configurar la red, ya tenemos conectada la red, darle un nombrecito, ¿no? Venga, Windows Server 2012 R2, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a aceptar. Perfecto, le vamos a cerrar y reiniciamos más tarde. Y lo siguiente siempre, siempre, siempre hay que hacer antes de poner nada en producción. Actualizar, así que Windows Update le dais. Y os va a llevar directamente a cómo actualizar el servidor sin pasar por panel de control. Así que venga, actualizaciones automáticas y le damos que instale todas. Hemos instalado ya Windows 2012 R2, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos en la instalación de Windows 2016 y más tarde en la de 2019 para que podáis aprender cómo hacer esto en todas sus versiones. Nos vemos, esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantuche, suscribiros. ¡Suscríbete! 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 Gracias.